Oye mi gente, yo vengo perdandote la Zumba y ya se que te va a gustar, si Luis, supa, es el espacio, supa, todo el mundo cansa, supa, donde comprensión la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco, porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la hace. Zumba, eh, Zumba, tú lo muñeco, supa, zumba, donde comprensión la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah. Aila tiene tu cosa buena, algo nuevo, pa' mi pueblo, y el mundo entero, ¿vale? Aila, ya, 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 Zumba, chulo monitoza, zumba, un de compasión a Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, chulo monitoza, Zumba, un de compasión a Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, 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 Z Zumba, soyez prêts por la zumba, y si c'est la zumba, la nufelda c'est la zumba, ce soir c'est la zumba. Zumba, tout le monde gaza, zumba, on décomprension la zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba. Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba, ah, zumba, da pa' cá pa' me ca, pa' jater tu punchini. Zumba, eh, zumba, ah, toma,, toma, retoma, 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 zumba, eh, zumba, ah, zumba. Gracias por ver el video.